Bienvenidos chinos, aquí AyoNatralGaming Soy la... soy la... quítanlas mando... Que me presento yo primero... Si puedo, claro... Bueno, aquí tenemos a Yoyo, a la Yunnanjuk Y yo soy la... a Taiga Y volvemos a traer este juego que es Cartaventura, recién llegado de... de una literatura de campaña de financiación de... B... B... ¿Cómo se llama? B... Erkami Bueno, pues como veis aquí, es de Eclipse Editorial De uno a ocho jugadores, una media de 45 minutos... Y pueden jugar personas de 8 hasta 99 años Los que tengáis más de 100, pues lo siento, pero este juego ya... No vais a poder jugar Ya tenemos aquí a la mano inocente que va a ardomper el plástico Mientras mi... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya lo has roto Ya lo has roto, perdón Que no me prueba que se abrieran aquí, me prueba que se abrieran aquí más abajo A lo mejor se abre más abajo ¿Esto qué son? Las reglas de juego Ah, pues no, salen desde el principio Enséñalas a ver un poquito Objetivo, preparación El reino, cartas de zona, iconos... No has mojado hoy, eh No Inicio de juego, secuencia de turnos, maíz de equipo ¿Qué pone? Que no se lee Los combates Lugares de comercio Comercio entre jugadores, portales y pasadizos Combate contra el gran dragón, eh Eso soy yo Ganar y perder la partida Modo solitario avanzado, modo de puntos Bueno, bueno, modo rastrero, ese me gusta Y atrás, 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 que he visto algo Aquí hay un resumen de los iconos Bueno, pues... ¿Qué más tenemos? Unas peanitas Unas peanas Unos dados Tres dados de tres colores con las caras del 1 al 6 Aquí tiene tres compartimentos, muy chulos Ahí te has fastidiado, eh Enséñate el troquel, he dicho Enséñate el troquel al menos ¿Qué tenemos ahí? Fichas de jugadores Unos piececitos Monedas, ¿no? Los pantites son monedas de 1 y de 5 Contadores de vida Y bueno, y los piececitos Y una ficha del gran dragón Mientras tanto, vamos a abrir los mazos ¿Este ya lo hemos enseñado? Ese no lo hemos enseñado Ese es el que venía por fuera de la casa Como que vendrían a ser como los... Como los stress goals De la campaña de Kickstarter Te lo estás enseñando por... Por detrás... Ya, no, es que por detrás está esto ¿Y por detrás qué hay? Bueno... No, pues no es nada, ¿no? No es nada No sabes lo que será Mal de ojo, casi Cusillo de robo, cusillo de robo Calambazo Gaviotas Enano con lanza Lluvia Tarrere Maldita bolsa Castellero Caravana Reo Misión secreta 1 Misión secreta 2 3 4 5 6 7 8 Uy, y carta de vacías Para que te inventes tú lo... Carta de vacías Y mis secreta número 9 Pues aquí tienes otro mazo, señorita O si quieres hacer los honores De enseñar Que tenemos por aquí Empiezas El tesoro Sector iniciado Galarta Esos son los personajes Estas son las tarjetas de vidas Vida Vida Mapa completo Anillo de cromo Lámparas Puerto, mar Diferentes tipos de cartas con su eventos, ¿no? Sí Unas son... Aquí vemos el icono de mar Otro del bosque O sea, deben ser los diferentes sitios por donde puedes ir durante la partida Y aquí tenemos más Tenemos más Tenemos más Bueno, desde donde estoy no pueden colocar, ¿eh? Un aventurero Camino del bosque Un enjambre Tenemos más diferentes cosas con lo que te encuentras Ahí tenemos algo de magia, ¿no? Un susurro Un susurro Todo ese tipo de... Un lobo Un lobo Un lobo, me encanta Unas estatuas Estatuas Un hombre lobo Ese me gusta más algo Un vampiro Un diablo Un orgo camorrista Un... Un yin Un castillo Bueno, diferentes tipos de cartas Tenemos K Y aparte de otras estas, tenemos otras, bueno, más de azules Ah, mira, estos son como iconos, ¿no? Sí, estos son... Hay como iconos, como objetos Sí, un ancha de mano Vale Un trozo de mapa Un trozo de mapa Medio Medio trozo de mapa, ¿eh? Cuando tengamos todo... Cuando consigamos tener todo el mapa completo Látigo de... No lo leo bien Látigo criollo Vamos mal Y bueno, así Objetos de cada tipo Objetos mágicos De castillo Májica Májica ¿Qué se hace usted, señorita? Ahí está No ha pasado ya Nada, nada, no ha pasado nada Todo lo que ha pasado... Ha... Ha pasado detrás de las cámaras Se está riendo que no puede ser Vamos a cortar aquí la... La... La grabación porque esto... Esto no puede ser ya, ¿eh? Venga Todo el troquel Las instrucciones por dentro Y todo bien dentro Eso sí Enfundado, chicos No nos va a caber Bueno, aquí lo tenemos, Carta Aventura Despídete, señorita Que se ha puesto ordoja y todo Adiós Un saludo generacional Hasta luego Salud Carta Aventura Cuencias ара ¿Qué es sobra? El 5 Amador